Es la página web del Grupo de Trabajo contra la Violencia de Género. Se accede a ella a través de la web del Colegio de Enfermería de Alicante. La misión fundamental del grupo es crear una concienciación entre el colectivo enfermero que pueda acceder a la información de una manera rápida, la pueda compartir, pueda estar al día de todos los recursos que se están generando y para que en cualquier momento que se produzca esta demanda de información, sea personal o sea sanitaria, pues la tengan de manera rápida. Información, formación y necesidad de promover mayor sensibilidad y reacción ante una realidad atroz, la de la violencia de género, que se ha convertido en un problema de salud pública. Por debajo hay un trasfondo inmenso que es el que lleva a ese punto final sin retorno del asesinato, pero antes, previamente, hay un trabajazo inmenso en el que tenemos que actuar. Y la idea es que sea una percepción transversal desde todos los ámbitos en los que trabajamos, que la violencia, las actitudes hacia la violencia que se puedan detectar. La primera iniciativa del grupo ha sido tomarle el pulso al colectivo de enfermería sobre este tema a través de una encuesta. En ella, la mayoría de las profesionales opinan que necesitan formación para poder detectar y afrontar adecuadamente estos casos. Tenemos un 75%, es decir, tres de cada cuatro enfermeras que afirman que la violencia de género es un problema de salud. Sin embargo, vemos que hay un porcentaje amplio que considera que no ha recibido la formación adecuada a lo largo de su carrera profesional, que solo se mira lo que se ve y solo se ve lo que se tiene en mente. Desde el 2003, cerca de 900 mujeres han fallecido asesinadas por sus parejas, pero hay un número mayor de mujeres invisible y fuera de las estadísticas que cada día sufre diversos tipos de maltrato. Hay que intervenir, esto hay que detectarlo, no nos podemos quedar ahí sentados en nuestros hospitales estupendos, tecnológicos, esperando a que venga la paciente a urgencias, a ya no poder hacerle nada con cuatro puñaladas, no puede ser, no puede ser. Tenemos ya mucha información, muchos datos, para que veamos esto como un problema de salud, salud pública y intervenir. El siguiente reto de este grupo es trabajar con colectivos más implicados como centros educativos y sociales para detectar sus demandas y trabajar sobre ellas. Gracias.